¡Bienvenido a HOMI! Le mostramos el vídeo de instalación de la tela aislante para ventanas de pivote central HOMI. Primero, mida los cuatro lados del marco de su ventana. Calcule la longitud de los cuatro lados y elija el tamaño más cercano al perímetro. Limpie el marco de la ventana y el panel de la ventana. Abra el cierre de velcro y péguelo en el marco de la ventana. Y luego se pega en la ventana. Puede pegar el velcro en el mango de la ventana en la parte superior. Ahora echemos un vistazo a las telas aislantes de las ventanas. La pieza de tela sin cremallera se utiliza para sellar la parte superior de la apertura de la ventana. La pieza de tela con cremallera se utiliza para sellar la parte inferior de la apertura de la ventana. El lado recto es para pegar en el marco de la ventana. El lado curvo es para colocarse a la ventana. Empecemos por instalar el sello de la ventana en la parte superior. Primero, empiece por el medio y haga coincidir el lado recto del sello de la ventana con el marco de la ventana. Haga coincidir el lado curvo del sello de la ventana con el revestimiento de la ventana. Después, toca instalar la pieza de tela en la parte inferior de la ventana. Empiece por el medio y haga coincidir el lado recto de la tela aislante con el marco de la ventana. Gire el sello de la ventana hacia el lado delantero. Asegúrese de que las cremalleras estén orientadas hacia usted. Haga coincidir el lado curvo del sello de la ventana con el revestimiento de la ventana. Abra la cremallera y pellizque la manguera de aire usando la cremallera. Bloquea la manguera de aire con la brida. La instalación ya está completa. Ahora puedes disfrutar del aire fresco. Si quiere cerrar la ventana, desbloquee la brida y quite la manguera de aire. Quite la tela aislante de la ventana. Entonces puedes cerrarla. Gracias por ver este vídeo.